Precios de la gasolina siguen bajando aquí en los Estados Unidos de América durante la nueva administración de Joe Biden, Kamala Harris. Me encuentro en esta gasolinera Murphy USA que se encuentra ubicada en la ciudad de Hialeah Garden donde se encuentra la tienda de Walmart, Walmart Super Center. Este sticker que ustedes ven aquí lo están dando en las tiendas publics si usted hace una donación de un dólar o lo que usted pueda para ayudar a niños prematuros y niños que nacen con problemas. Yo creo que es un gesto muy bonito que usted puede unirse si vives aquí en los Estados Unidos de América. Te invito a que hagas una donación para ayudar a estos niños necesitados y te doy las gracias de corazón. Miren amigos, el precio de la gasolina hoy en día 2 dólares con 59 centavos la regular. Aquí en esta gasolinera Murphy USA que se encuentra ubicada en el Shopping Center de Walmart, la super tienda acá en la ciudad de Hialeah Garden. Yo soy Andrés Romero, el Mr. Video, el youtuber de Hialeah. Los precios del galón de la gasolina bajando durante la nueva administración de Joe Biden, Kamala Harris. 2 dólares con 59 centavos para que no le metan un cuento. Esto es aquí en el condado Miami-Dade, en la ciudad de Hialeah Gardens. A todos ustedes, gracias por ver este, tu canal Ciudadanos Online.